¡Suscríbete al canal! 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 La 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 Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Y tu amor me enseñó, cuando vengas, yo sé que vendrás, a vivir nuestros sueños, a ser doble vida. No sé cómo se fue, así entrar, en ganas de dicha, que el viento caerá, hoy te espero porque el sueño que mi vida me quitó, es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que tu amor me enseñó, cuando vengas, yo sé que vendrás. A vivir nuestros sueños, a ser doble vida. Quiero que tú me lleves, y que nunca me lleves, por siempre, siempre, siempre. Quiero que tú me lleves, y que nunca me lleves, por siempre, siempre, siempre. Quiero que tú me lleves, y que nunca me lleves, por siempre, siempre. Quiero que tú me lleves, y que nunca me lleves, por siempre, siempre, siempre. Quiero que tú me lleves, por siempre, 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 Y si deseas conmigo Y ya pasaré, de esperarte Siempre, sé que sigo haciendo el primero Un único y me mando Y ya pasaré, de esperarte Siempre, y si nunca te vayé Nunca te vayé Y ya pasaré, de esperarte Siempre, no descansaré No me mandaré, hasta que aquí me vayé Mi amor Amor no hieras más mi vida Amor, revente, pocos caros Porque jamás sale un sonido Tapándome en el calentario Amor, no hieras más mi vida Con tu misterio se enfado Amor, recuerda que yo te amo Un amor de ti yo quiero ser Soy, adentro en el cielo Voy, volando con el viento Soy, quemando en mi bucebo Voy, con mi que me agujo Soy, lo que canto en mi cintura Bien, la cabeza no suda Bien, que el día nos amamos solamente con miradas Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, me lo que sigo Cosas que oculté por miedo Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, me lo que sigo Cosas que oculté por miedo Por no y verás la vida Amor de siempre, por tentado Por que el alma te ofrecía Por amor de ti yo quiero ser Soy, ayer del desierto Voy, volando por el tiempo Soy tu, que va a vestir tu cuerpo Voy, con mi piel y mi alejo Voy, secando mi cintura Ven, a la locura Ven, ven, ven Veníamos a darnos a la mente Ven, ven, me quiero amarte Ven, ven, me quiero amarte Ven, 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 ven Ven a hacer cosas que apunté por miedo Ven, ven, me quiero amarte Ven, ven, me quiero amarte Ven, 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 ven Ven a hacer cosas que apunté por miedo Ven, ven, me quiero amarte Ven, ven, me quiero amarte Ven, ven, mirá que te necesito Ven, ven, me quiero amarte 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!